Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amado ven, ya la vivió fragancias Y hoy la novia dice amado ven, la primavera dio su olor Bendito, hermoso, iglesia nuestro tiempo llegó, nuestro tiempo llegó, tiempo de primavera Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amado ven, ya la vivió fragancias Y hoy la novia dice amado ven, la primavera dio su olor Y hoy la novia dice amado ven, ya la vivió fragancias Y hoy la novia dice amado ven, la primavera dio su olor